¿Por qué tengo de hacer yo el pobre en esta comedia? Para mí ha de ser tragedia y para los otros no. Cuando este papel me dio tu mano, no me dio en él igual alma a la de aquel que hace el rey. ¿Igual sentido, igual ser? Pues, ¿por qué ha sido tan desigual mi papel? Si de otro barro me hicieras, si de otra alma me adornaras, menos vida me fiaras, menos sentidos me dieras. Ya parece que tuvieras otro motivo, señor, pero parece rigor, perdón, si digo cruel, el ser mejor, su papel, no siendo su ser mejor. Es mi papel de aflicción, es la angustia, es la miseria, la tristeza, la helaceria, la desdicha, la pasión, el dolor, la compasión, el suspirar, el gemir, el padecer, el sentir, importunar y rogar, el nunca tener que dar, el siempre haber de pedir. El desprecio, la esquivez, el baldón, el sentimiento, la vergüenza, el sufrimiento, el hambre, la desnudez, el llanto, la mendiguez, la inmundicia, la bajeza, desconsuelo en la entereza, la sed, la penalidad y la vil necesidad. Que todo esto es la pobreza. Que todo esto es